El gobierno de Perú declaró persona non grata al embajador de México en Perú, Pablo Monroy Conesa, por las reiteradas expresiones de las autoridades mexicanas sobre la situación política de la nación andina, que constituye en injerencia, anunció la canciller Ana Cecilia Gervasi. La medida fue tomada después de que Perú concediera un salvoconducto para que la familia del destituido presidente, Pedro Castillo, pueda irse bajo asilo a México. Por su parte, la Secretaría de Relaciones Exteriores avisó que deja a cargo de la embajada a la primera secretaria, Carla Tatiana Ornelas Loera, actual jefa de Cancillería de la misión, reiterando que su sede en Lima operará de manera normal. El secretario Ebrard manifestó su desacuerdo con las 72 horas que el gobierno de la presidenta, Dina Boluarte, le otorgó a Pablo Monroy para abandonar Perú, diciendo que encuentra esta decisión infundada y reprobable, escribió en su cuenta de Twitter. El periodista peruano afincado en México, Diego Salazar, consideró que el presidente López Obrador es el principal responsable de la fractura en las relaciones con Perú, negándose a reconocer al gobierno de Dina Boluarte e intentar una narrativa de victimismo del expresidente Castillo hasta desconocer su delito. También destacó que la cancillería peruana es inconsistente porque por un lado concede el salvoconducto para que los familiares de Castillo usen el asilo, pero por otro lado declara persona non grata al embajador mexicano.